Ya estamos aquí, Mayra Enríquez Vandercam. Hace rato que no le veíamos el polvo a Mayra, que seguramente anda muy ocupada por todas partes, pero ya retomaremos nuestras mesas de los martes, ¿no, Mayra? Ya cuando seas diputada federal, te das tiempo, de vez en cuando. Sí, aparte, bueno, nada más en este periodo que estábamos en plena campaña con toda la actividad, pero bueno, ya retomaremos para los trabajos de la legislatura. Tú estás tranquila, no tienes ninguna clase de nervios, eres ya seguro una diputada federal en la próxima legislatura, estás en segundo lugar en la lista plurinominal. Así es. Digo, mucha gente lo pensamos, tienes todos los merecimientos para hacerlo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en estos días de campaña, ya que tú no tienes que ir a pedir el voto? ¿Cómo has apoyado a tu partido? Bueno, el trabajo que nos ha correspondido tiene que ver con la estructura misma, con la estrategia para la elección y sobre todo con la defensa del voto, porque ahora nos enfrentamos a una elección que parece que estamos hace 25 años, donde el uso de los recursos públicos, el tipo de movilización es complicado y me corresponde también estar apoyando en estados difíciles, pero bueno, sobre todo aquí en Guanajuato y con el entusiasmo también de saber que León se recupera y que estamos ya pocos días de retomar el rumbo. Muy confiados con eso. Esperamos que no haya sorpreso el domingo. Esperamos que no, confiamos en el voto ciudadano. Y eso se lo he preguntado a todos los candidatos que son leoneses, incluyendo al propio Héctor López Antillana, que son panistas. Aparentemente les ha dado más el desprestigio del PRI que una propuesta del PAN de qué va a hacer con la ciudad después de la oportunidad de 24 años de gobernarla, perderla y ahora regresar. Tú no estás en el caso, vas a una diputación federal, pero eres una política influyente en León. ¿Qué debe hacer el PAN si es que consigue lo que están pensando, que es regresar al municipio, regresar a ser igual que antes o cambiar? Bueno, yo creo que el reclamo fundamental tiene que ver con la seguridad. Creo que uno de los temas en los que más deuda dejó el gobierno PRI-VERDE fue justamente en este sentido. Y creo que lo que están esperando los leoneses, las leonesas es que se retome el tema de seguridad y sobre todo creo que también hay un tema que hacía mucho no se debatía que tiene que ver con el combate a la corrupción. El tema de las obras públicas que se han llevado a cabo y que han costado tanto, también es un tema que ha lacerado a la ciudadanía. Y también detallitos de cómo se utilizan los recursos públicos para cuestiones de carácter privado, desde tener una peinadora y cuestiones por el estilo. Creo que son cuestiones que lastiman y lo que la ciudadanía está esperando es un gobierno mucho más responsable, un gobierno que no sea frívolo, que restablezca la seguridad, que restablezca el orden, pero sobre todo que sea transparente. A ver, déjame centrarme un poco en eso. Eso es reparar cosas descompuestas. Así es. A Bárbara Botellos se le descompuso la seguridad, trae las obras públicas caras e ineficientes, tuvo muchos gestos de frivolidad política. Yo seguro que Héctor López no va a cometer esos errores y va a tratar de enmendarlos. Pero gobernar es ir más allá de eso, ¿no? Bueno, ahí sería parte un poco de… está bien, corrige el tiradero que nos dejaron, pero cambiar la ciudad, volverla más competitiva, insertarla en otro tipo de dinámicas. Bueno, yo creo que ahí Héctor López tiene pues toda la capacidad para colocar a León a la vanguardia en los temas económicos, pero también me parece que hay una visión y que la quiero destacar en el tema del desarrollo social incluyente. Yo creo que también uno de los reclamos fundamentales es que pareciera que hay en la ciudad ciudadanos de primera y de segunda o hasta de tercera, algunos que tienen acceso a servicios, otros que carecen totalmente de ellos. ¿Pobreza extrema? Cuestiones, pobreza, la cuestión de movilidad muy lacerante, el tema también de que para acudir a tu trabajo, a la escuela, a los servicios públicos, tengas que estar una hora y media en un camión, en un autobús. Creo que son cuestiones que afectan la calidad de vida de los leoneses y son los asuntos en los que también hay que voltear la vista. Y bueno, esta es una de las propuestas fundamentales de Héctor López, este desarrollo social incluyente y creemos que lo va a llevar a cabo porque tiene la capacidad y tiene el equipo para ello. Y también, bueno, también los números dan muy claramente que el PAN va a ganar, que las diputaciones locales, las federales van a ser para Acción Nacional y creo que también con ese equipo y ya con los recursos y apoyos que pueda tenerse desde el Congreso Federal y desde el Congreso local, pues para León va a ser de buenas noticias. A ver, María, el tema de la metropolización, de cómo integrarse antes de que ocurra fatalmente y porque así lo dictan las circunstancias, cómo planear esta gran marcha urbana que ya se vislumbra entre, desde purísima de Bustos y San Francisco, y si me apuras desde Lagos de Moreno, de repente hasta Silao, hasta Romita, ahí también se requieren hacer cosas. Y se requieren muchos recursos para poder estar integrando los municipios diversos, pero también yo sí creo que tiene que replantearse el tema de la planeación de la ciudad misma. No podemos seguir creciendo como lo hemos hecho, teniendo tantos vacíos urbanos, teniendo tanta especulación de la tierra y este es un tema también en el que hay que apostar en que los servicios públicos estén y se lleven a donde están habitando los ciudadanos y no para lograr que valga más la tierra de alguien en particular. Y en el tema de la metropolización, pues creo que hay una gran responsabilidad del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados para apostar a recursos que nos permitan que realmente hay una integración tanto de empleo como de servicios y este intercambio con los otros municipios que también es necesario. Hay temas que luego no se tocan, el tema del relleno sanitario es importante, es un tema que no se ha resuelto, se les dio un plazo adicional, pero sabemos que ya no cumple y es un tema que también se tiene que atender no sólo para León, sino para la región. La recolección de basura que parece que se resolvió con criterios nada más muy particulares, muy de beneficio de corto plazo. Y que de cualquier forma tenemos que seguir viendo porque no sería justo que la ciudadanía siga pagando excesivamente por un servicio que es peor que el que estaba antes. Bueno, tú vas a decir que no, pero yo te voy a decir que sí. A mí me quedó a deber la campaña, como que no se debatió lo suficiente. Esperábamos más de dos candidatos como Héctor López y como José Ángel Córdoba, incluso de otros candidatos de fuerzas emergentes, pero como que los temas de la ciudad no se debatieron, como que la campaña se centró mucho en dimes y directes. Yo creo que sí la campaña fue una campaña muy distinta a la que veníamos viviendo y no lo digo en el caso solamente de León o de Guanajuato, sino en el país. Que se hayan acortado los plazos, tantas reglas que se pusieron. Creo que esto merita una revisión también de la legislación en materia electoral, porque finalmente para muchos ciudadanos incluso esto fue como si no hubiera habido una campaña y ha sido un poco más complicado hacer entender que hay que votar este domingo cuando no ha habido todo lo que estábamos acostumbrados como ciudadanos y ciudadanas previo a las elecciones. Entonces, me parece que no es un tema referido en el ámbito local, sino las reglas que se construyeron, tanta limitación. Bueno, es que había hasta el temor de que podíamos venir o no podíamos venir, se podíamos hablar o no. Que las hicieron los propios partidos, no puede ser la culpa a nadie. Yo por eso creo que ahora que ya vimos cómo se dio en la práctica, sí hay una enorme responsabilidad de revisar. El tema está en cómo se debe de promover el voto, creo que fue muy complicado. Todo el mundo estaba a la espera, pareciera que más bien era el tribunal el que nos tenía que decir cómo hacer campaña a los partidos políticos y creo que se amerita una revisión. Creo que sí falta debate, no hablo solamente en el tema de León, sino en general, pero era difícil debatir cuando había tantas restricciones y tanto temor de lo que podías hacer y no hacer y en qué momento lo podías decir. Pero también había poca imaginación también. Bueno, me parece que hay que replantearnos otra vez para que la ciudadanía realmente conozca las propuestas y pueda decidir con mucha mayor información un voto informado y razonado. Ahora dime, ¿para qué vas al Congreso? ¿Cuál es tu proyecto? Vas a buscar la presidencia municipal, salió esta alternativa, ya tienes un plan. Así es, bueno, evidentemente que el tema municipalista es lo mío. A mí me gustaría mucho tener la oportunidad de trabajar en dos temas fundamentales, que es el de seguridad pública, seguridad ciudadana. Creo que es un tema que nos compete, pero desde el punto de vista del municipio, más que el tema de las grandes estructuras, como se han venido planteando desde la propuesta de Peña Nieto, que quiere concentrar todo el poder en ese sentido. A mí me parece que lo que tenemos que trabajar es cómo hacer que el ciudadano esté seguro en su ciudad y esa es una de las apuestas principales para mí. El otro tema tiene que ver con las reformas que hagan que los municipios sean mucho más eficientes y con mayores capacidades para resolver los problemas cotidianos de prestación de los servicios, de desarrollo local, de seguridad ciudadana. Creo que son los temas en los que yo puedo aportar y que tendríamos que plantearlos ya no sólo para León, lo que a mí me hubiera gustado que sucediera para León, ahora tendré la oportunidad de plantearlo para más municipios, pero sobre todo fortaleciendo las capacidades de los municipios para responder a las demandas cotidianas de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Ya se está formulando una agenda legislativa del PAN? ¿Ustedes que ya son diputados seguros, tú y otros plurinominales, bueno, Gustavo Madero? Bueno, hay una plataforma y cada quien estamos diseñando nuestra propuesta. En lo particular yo estoy proponiendo un nuevo modelo municipal en el que se vayan tres ejes fundamentales, que es el buen gobierno, que tiene que ver con la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas. Otro punto importante es el de la seguridad. Tenemos que replantearnos cómo vamos a fortalecer a las policías la coordinación, cómo vamos a transversalizar la prevención del delito y la violencia y, por supuesto, el tema del desarrollo local. Pero esa es una agenda en la que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo de acuerdo a nuestro perfil y, en lo particular, pues yo apuesto a este nuevo modelo municipal y lo que pueda favorecerle a los ciudadanos, ya no solo, insisto, de León o Guanajuato, sino en el país. Me decía Mayra que no le hiciera preguntas complicadas, pero es inevitable. Siempre hace esto conmigo. Vas a una cámara con mucha grilla de por medio, pues los tiempos se van a apretar. Siempre, siempre pasa el Congreso. ¿Te ves buscando la candidatura a la alcaldía en 2018? ¿Tendrías que competir contra el Héctor López Santillana en el caso de que resulte el pronóstico que me estás dando? ¿Quién tendría la posibilidad de reelegirse? Mira, a mí me parece que siempre que un político que va a ocupar un cargo público lo ocupa, está pensando en el siguiente y luego no cumple su responsabilidad. Por eso no te pregunté qué se estabas pensando, sino te veías. La verdad es que yo me veo como diputada haciendo mi tarea, me veo fortaleciendo a los municipios, me veo trabajando en favor de la seguridad, me veo haciendo un buen debate legislativo, un buen trabajo parlamentario, eso es como me veo. Yo creo que lo demás se irá construyendo, pero no lo tengo como una expectativa a corto plazo. Yo lo que quiero plantear es reformas que favorezcan a la ciudadanía. Tendré una oportunidad que nunca había tenido, siempre he estado en el ámbito local, ahora estaré en el ámbito federal y es una oportunidad que no puedo desaprovechar y la verdad es que tampoco tengo interés en perder el tiempo, el espacio y la posibilidad de aportar desde la Cámara de Diputados, así que yo estaré enfocada a eso. Pero no dejarás de estar presente en tu ciudad y hacer política local. Bueno, de cualquier forma siempre estaré interesada en mi ciudad, aquí vivo, aquí seguiré viviendo y aparte pues estoy obviamente enamorada de León y me encantaría aportar todo lo que me sea posible para que siga creciendo. Vamos a seguir platicando de estos temas durante los próximos años. Pues bueno, y yo nada más recordar que este domingo es definitivo, tenemos la posibilidad de emitir un voto que defina el rumbo del país. Me duele cuando hablan del voto nulo, después de tanto que se luchó por que contara nuestra voz y nuestro voto. Ojalá que los ciudadanos y las ciudadanas salgan, voten, manifiesten qué es lo que quieren para su ciudad, su estado y su país y bueno, pues los esperamos, estamos seguros de que vamos a retomar el rumbo. El voto no va a tener razón de existir si tuviéramos políticos competentes en todos los niveles. Yo creo que tendremos que buscar otras formas de exigirlo, porque también es cierto que no podemos simple y sencillamente decir que esta inconformidad no debe ser escuchada y creo que hay una enorme responsabilidad de los partidos políticos en ello. Cuando yo veo a Carlos Navarrete llamando al voto por el partido, por el PRI, por ejemplo, o la posibilidad de un pacto de lo que no platicamos entre Bárbara Botella y Héctor López Antillana, dices, bueno, ¿de qué se trata? Sí, yo creo que aquí tenemos que ahora volver a, así como se vigila el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, ahora los ojos de la ciudadanía tienen que volcarse a los partidos políticos, sus responsabilidades. Que por cierto, la Cámara a la que vas todavía es una de las instancias menos transparentes. Yo creo que se debe empezar por casa, tenemos que empezar por los procesos democráticos al interior de los partidos, si queremos que la democracia se dé también afuera. Entonces, bueno, en eso estaremos trabajando y esperamos, bueno, que este 7 de junio todos salgan y voten. Yo me sentí aludido porque yo he sido promotor del voto, no lo poquito, pero ahí voy. No, no, necesitamos que voten. Seguiremos platicando, gracias. Mayra, muchas gracias. Muchísimas gracias y ya nos veremos. Mucho éxito en tu diputación, tú vas a estar muy tranquila, aportando seguramente a tu partido este domingo, pero con esa aduana ya superada. Bueno, igual me sigue inquietando el resto, necesitamos una Cámara de Diputados fuerte. Gracias. Es Mayra Enríquez Van der Kamp, ella va a ser diputada federal en la próxima legislatura en San Lázaro, ocupa el lugar número 2 de la lista del PAN en la circunscripción número 4, donde está Guanajuato. Vamos a continuar después de la pausa, la mesa, ahora sí, de análisis político, la última antes de las elecciones.